Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés y bienvenidos a la ronda número 3 del duelo por el título mundial entre los grandes maestros Ian Neponeamchi de Rusia y Ding Liren de China. Los que están siguiendo el duelo de cerca, pues sabrán que Ding Liren salía en esta ronda a buscar la victoria para poder igualar el marcador en el duelo, puesto que en la segunda fue derrotado de manera contundente, después de una preparación diría yo algo dudosa en donde Neponeamchi pues aprovechó muy bien, jugó de manera casi perfecta y logró una victoria brillante que si no han visto, por supuesto por acá le voy a dejar en una tarjeta. Sin embargo pues Ding Liren no la tenía nada fácil porque siempre es complicado buscar la victoria en este tipo de duelos y más con las piezas negras. Sin embargo pues como siempre vamos a intentar analizar de la mejor manera esta partida, así que bueno quédense hasta el final para que la disfruten. Con las piezas blancas, en esta ronda número 3 el gran maestro ruso Ian Neponeamchi iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las piezas negras el gran maestro de China Ding Liren respondía con caballo F6, C4, E6, caballo C3 y D5. Fíjense que aquí pues Ding Liren evita jugar alfil B4, que es conocida como la Nimso India y juega una línea más sólida que es D5. Y ahora pues Ian Neponeamchi decide capturar en D5, tras lo cual las negras no deberían tener ningún problema de apertura. Aquí Ding Liren captura con el peón obviamente, alfil G5, C6, E3, H6, alfil H4, alfil E7, alfil D3 y enroque. Bueno de momento todo bastante igualado. Digamos que las blancas mantienen esa ligera ventaja de apertura por mover primero, fíjense que tienen una pieza más desarrollada. Pero bueno, Ding Liren ya se enrocó. Dama C2 aquí por parte de Neponeamchi, torre E8 de Ding Liren, caballo G2, caballo BD7, enroque y A5. Bueno, de momento todo esto es teórico. Las negras intentan ganar espacio por el flanco de dama y bueno, sin dejar debilidades. De momento la casilla B5 bien cubierta. Aquí Neponeamchi juega A3, probablemente en algún momento intentando una jugada como B4, también impidiendo que el alfil venga a molestar por acá. Caballo H5 de Ding Liren, queriendo probablemente simplificar un poquito la posición. Alfil por E7, dama por E7, torre A, E1, caballo F8, caballo C1 y caballo F6. Ambos bandos empiezan a intentar reubicar sus piezas para aprovechar las mejores casillas. Probablemente el caballo de Nepo quiera ir a B3 para buscar la casilla C5, mientras que quizá el de Ding Liren quiera ir a E6 para un eventual C5. Aquí Neponeamchi juega F3, muy sólido, evitando la entrada del caballo a la casilla E4. Caballo E6 por parte de Ding Liren, caballo 1 E2 y C5. Bueno, parece que aquí Ding Liren es el que se lanza primero a intentar buscar la iniciativa. Y bueno, como ya saben, es lo que debe tratar de hacer, pues va un punto abajo en el marcador. Y bueno, todos los puntos en este tipo de duelos son vitales. Aquí Neponeamchi juega al fil B5 atacando la torre, torre D8, DxC5, DxC5 y DxD2. Vamos a volver a valorar la posición aquí. Las negras, pues se han quedado con el peoncito aislado en D5. Sin embargo, como siempre, recuerden que esos peoncitos dan alguna ventaja dinámica, algunas ideas tácticas. Y bueno, en cualquier momento también amenaza a avanzar ese peón. Además, pues las blancas también tienen el peoncito N3 un poco retrasado y de momento pues está clavado por la dama. Al fil D7 por parte de Ding Liren y al fil por D7 de Neponeamchi. Esta jugada probablemente es una pequeña imprecisión que le va a dar la iniciativa a las piezas negras. Aquí era mejor caballo D4. Una idea vital es bloquear el peón aislado en este tipo de posiciones para que no pueda avanzar. Además, el caballo desde aquí pues también defiende al al fil en B5. Por ejemplo, tras torre AC8 y al fil por D7, pues ahora sí ya las cosas cambian porque el caballo está bien ubicado en D4. Sin embargo, tras la jugada al fil por D7, caballo por D7 de Ding Liren, jugada muy interesante. Y ahora caballo D4. Fíjense que aquí el peón de D5 es intocable, ya que por ejemplo, si se captura con caballo, pues sería un grave error. Viene caballo B6 y bueno, el caballo está completamente perdido. Son tres piezas las que lo están atacando y solo la dama defendiendo. Además, ni siquiera se puede hacer E4 porque como les dije, pues el peón está clavado. Y la otra posibilidad que es dama por D5, pues le da una muy buena iniciativa a las negras aquí. Tras dama por E3, jaque, rey H1 y caballo Dc5 descubierta aquí atacando la dama. Y bueno, no está muy claro ahora si la dama debe moverse o más bien hay que hacer una jugada como caballo G3 para también atacar la dama. Aquí no es nada fácil. Por eso, Neponiamchi juega lo más sólido, caballo D4 bloqueando allí. Pero ahora, caballo B6. Obviamente, la idea de Ding Liren es colocarse en la casilla C4. Y por esa razón, las negras de momento tienen la iniciativa. Torre D1 por parte de Ian Neponiamchi. Aquí la máquina recomendaba torre C1. Pero en realidad la diferencia no es tanta. Probablemente aquí porque la dama está siendo amenazada en rayos X. Pero tras caballo C4 y dama F2, digamos que las negras siguen estando un poquito mejor. En lugar de eso, tras torre D1 que fue lo que jugó Neponiamchi. Lógica jugada también para defender un poco más el caballo en D4. Caballo C4 por parte de Ding Liren atacando la dama. Dama F2 y ahora torre AC8. Aquí fíjense que la jugada en caballo por D4, digamos que respondía con torre por. Y bueno, las blancas van a empezar a presionar el peón aislado. Y aunque la posición está igualada, particularmente esto es cuestión de gustos. Hay muchos a los que les gusta jugar con el peón acá. Otros a los que les gusta presionar. A mí, pues me gusta presionar el peón con las piezas, ¿no? Pero tras torre AC8, pues la posición seguiría igual. Ahora, tras esta jugada directamente, que fue lo que hizo Ding Liren. Caballo A4 de Neponiamchi atacando a la dama. Dama E7. Torre F1. Y ahora dama F6. Aquí el módulo prefería capturar en D4. Bueno, que no parece muy claro, ¿no? Esta posición es difícil de valorar. Fíjense que aquí lo mejor es torre por D4. Pues si se captura con el peón, aunque parece que la posición está igualada, las negras pueden jugar dama C7. Y el tema es que están amenazando B5. Y tienen bastante ventaja de espacio. O de hecho, no tanto B5. Sino que, de repente, el caballo, si va a C5, puede ser expulsado con la jugada B6. Mientras que fíjense que el caballo de C4, pues no puede ser expulsado con la jugada B3. Porque el peón de A3 caería. Esa en realidad es, o eso en realidad, es lo que le da una pequeña ventaja a las piezas negras. Pero tras la captura de torre, vendría B5, caballo C3 y dama C5. Esta línea es muy interesante aquí para las piezas negras. Tienen una ligera ventaja de espacio. Y bueno, en cualquier momento pueden jugar también B4, intentando aumentar. Aunque, por supuesto, la blanca sigue teniendo algunas ideas de contrajuego contra el peón que está aislado. Pero bueno, Ding Liren juega dama F6. Y ahora Neponiamchi juega caballo B5. La idea de esta jugada, pues obviamente, es mantenerse muy sólido. También está vigilando el peóncito con la torre. Y Ding Liren decide jugar caballo C7 para cambiar piezas. Aquí Neponiamchi juega caballo D4 regresando. Y es que bueno, tras caballo por C7, que también era posible, viene torre por C7. Y tras torre D3, pues igual, tenemos una posición similar a las que ya hemos visto. Las torres van a empezar a presionar el peón. Pero la cuestión es que aquí, bueno, el peón de B2 está siendo tocado. En cualquier momento viene B5. Lo que probablemente le da un poquito más de iniciativa a las piezas negras. Por eso Neponiamchi decide volver con su caballo a D4. Y ahora, pues, Ding Liren decide jugar caballo E6. Aquí ya se empezaba a ver que probablemente esta partida iba a ser tablas. Ya que Neponiamchi, pues de nuevo, jugó caballo B5 aquí. Caballo por E6 no es buena idea porque tras peón por. Por favor, las negras se quitan el problema del peón aislado. Ya está muy bien defendido. Y bueno, de hecho, ahora sí amenazan la jugada B5 para intentar que este peón caiga. Ya que está amenazado con el caballo y con la dama. Así que, pues, tampoco. Neponiamchi no se puede arriesgar demasiado. Juega caballo B5. Caballo C7 por parte de Ding Liren. Caballo D4. Y caballo E6. Bueno, fíjense que aquí, ya con esta jugada, se firman las tablas. Sin embargo, era interesante para Ding Liren tratar de forzar con la jugada B5 atacando el caballo. Tras la jugada caballo C3 y dama B6, pues, es una posición muy interesante para seguir jugando. Pero bueno, recuerden, Ding Liren lleva las piezas negras. Como les dije, pues, es complicado. Unas tablitas con las negras no viene nada mal. Y además, en la próxima ronda, pues, buscará remontar con las piezas blancas. Esta vez, probablemente mejorando su preparación. Así que, como les comenté, luego de la jugada caballo E6, triple repetición, se firmó el empate. Y de momento, Ian Neponiamchi sigue manteniendo ese punto de ventaja. Que recuerden, en este tipo de duelo puede ser vital. Ahora el ruso me imagino que va a cuidar esa ventaja hasta el final. Y el día de mañana, en la cuarta ronda, va a ser muy, muy cauteloso con las negras. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal. Y activando la campanita, porque obviamente vamos a seguir muy pendientes de este duelo. Y bueno, déjenme en los comentarios, ¿qué creen? ¿Será que mañana Ding Liren logra remontar, perdón, logra igualar el match con las piezas blancas? ¿Será que viene mejor preparado que en la ronda anterior? Recuerden que por allí hubo un H3 bastante dudoso. Y bueno, Neponiamchi está a un nivel brutal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!